Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca rechaza oferta de Cruz Azul por Jorge Rodríguez. Toluca descartó la oferta de Cruz Azul por el futbolista Jorge Rodríguez y la máquina no hizo una segunda propuesta. Les dijeron que no. Toluca no aceptó la propuesta de Cruz Azul por su jugador Jorge Rodríguez. Superdeportivo pudo saber que Toluca rechazó la oferta formal por Jorge Rodríguez. Lateral izquierdo del Toluca, que en la última temporada disputó 26 partidos en ambos torneos. La propuesta de Cruz Azul era un préstamo por un año con una opción de compra y ante la negativa, la directiva celeste no hizo una segunda oferta, cayéndose la negociación. Hasta ahora, la máquina cementera sumó solo dos refuerzos y ambos son en ofensiva, el mediocampista Ramiro Carrera y el delantero Augusto Laati. Los dos argentinos fueron comprados y llegaron procedentes de Atlético Tucumán de su país. Este es el segundo elemento que se le cae al Cruz Azul, pues recientemente buscó la contratación de Luis Suárez tras su paso por el Nacional de Uruguay, pero el pistolero terminó tomando la oferta del gremio de Porto Alegre. Jorge Rodríguez debutó con los Diablos Rojos el 18 de abril de 2021 en un partido contra Santos Laguna y en el último torneo de Liga MX disputó un total de siete partidos, en los cuales acumuló 279 minutos de juego. Desde el Guardianes 2021, Rodríguez ha estado teniendo actividad con el primer equipo, siendo el Clausura 2022 su torneo con más minutos, con un total de 16 de enero de 1.189 juegos. Por otro lado, tras posponerse el debut en el Clausura 2023 de la Liga MX, los Diablos iniciaron trabajos para encarar la fecha 2, en que se presentarán en casa el sábado, con América como rival. Luego de que se pospusiera su presentación en el torneo Clausura 2023 de la Liga MX, arrancó la semana para los Diablos Rojos con la preparación para listar el debut en casa, que se dará este sábado 14 de enero, con las Águilas de América como rival. Los Diablos arrancaron la semana a las 10 horas de este lunes, en las instalaciones de Metepec, con una sesión introductoria, y es que en los próximos días el trabajo estará muy enfocado a aspectos tácticos, ofensivos y defensivos con respecto a la América. Los dirigidos por Ignacio Ambiz tuvieron muy en cuenta lo que puede presentar América el sábado y la práctica consistió en trabajo aeróbico, trabajo de espacios grandes, muchos jugadores y se dieron referencias de cómo atacar y cómo defender, referente a la América. La preparación de los Diablos continuará este martes, de nuevo en Metepec, con práctica que iniciará a las 10 horas. Para terminar, Solo Femenil derrota a Toluca en el último minuto. El equipo de Solo Femenil consiguió el triunfo por la mínima en su visita al Estadio Nemesio X gracias a una anotación de último minuto por parte de Daniela Espinosa para abrir el torneo con los primeros tres puntos. Un duelo parejo en la primera mitad en donde ninguno de los dos equipos podía encontrar la claridad en el último tercio del terreno de juego rival, terminando con un 0-0 en los primeros 45 minutos. Ya en la segunda parte seguirían los problemas en ofensiva para ambas escuadras. Sin embargo, Toluca pudo irse adelante tras un penal a su favor que la brasileña, Brenda Boch, desaprovechó y terminó fallando. Casi al cierre del juego al minuto 92 llegó un penal, pero ahora a favor de Tijuana en donde Daniela Espinosa logró definir de gran forma, asegurando el resultado para su equipo y sacando los primeros tres puntos del torneo para solo femenil.